Este sonido es porque estábamos, Alberto, en la presentación de Cien Años de Soledad en París. Primero hicieron Madrid y ahora hicieron París. Y, por supuesto, Florencia presente. A esta hora nos encontramos en París con Alex García López, quien junto con Laura Mora dirigen Cien Años de Soledad, la serie que saldrá en Netflix el 11 de diciembre, la primera adaptación a la pantalla de la obra de Gabriel García Márquez. Y me gustaría preguntarle eso a nuestro invitado. Alex, ¿cuál es la importancia de estar aquí en la sede de la UNESCO en esta proyección especial del primer episodio de Cien Años de Soledad? Sí, creo que tal como lo fue en Madrid, como lo va a ser en Bruselas, en Los Ángeles, en Buenos Aires, en Bogotá, es empezar a mostrarle al mundo lo que se viene. Y lo que se viene es una gran oportunidad de nuestra cultura, primero la colombiana, obviamente, pero también la latinoamericana, para mostrarle al mundo que somos más de narcotraficantes, más de la dictadura, más de la violencia, de la pobreza. Somos culturas que podemos ofrecerles al mundo historias hermosas, únicas, apasionantes, que obviamente tienen momentos oscuros, como sabemos. Entonces, para mí es un gran orgullo estar acá en París, donde sabemos también que Gabo vivió aquí cuando era jovencito, creo que, si me acuerdo bien, como a los 23 o 24 años. Entonces, sí, estoy muy feliz y muy contento de compartir con gente latinoamericana y también europea para mostrarles lo que se viene en las semanitas. Si te puedo preguntar, ¿cuál fue tu primera reacción cuando Netflix te propuso llevar esta historia que la mayoría hemos leído y los que no, bueno, al menos han escuchado hablar de ella, a la pantalla? Lo primero que me dio a la cabeza fue, uff, ¿cómo vamos a lograr esto? Es imposible, están un poco locos. Porque yo en ese momento estaba viviendo Nueva Zelanda porque estaba haciendo otro proyecto para Netflix y entonces había, la última vez que leí 100 años fue cuando tenía como 25, 26 años. Entonces habían pasado unos 15 años. Entonces, mi reacción fue, wow, qué orgullo, gracias, pero tengo que volver a leerlo, porque ¿cómo se hace esto? ¿Cómo le damos vida a lo que sabemos es una historia súper, súper compleja? Entonces me puse a leer el libro de nuevo, primero en español y después en inglés, sabiendo que, como sabemos, es un libro que fue súper exitoso, no solamente en nuestro continente, pero en el mundo, porque tiene unos temas muy universales. Para mí el libro está casi dividido en dos partes. Las temáticas son súper universales. Cuando hablamos de una pareja jovencita que deja su pueblo natal, deja las preocupaciones, supersticiones de sus padres para buscar su propio sueño, su propia vida. Yo creo que cualquier pareja jovencita puede compartir, puede tener esa empatía, a esa búsqueda de esa vida, de su propia aventura. Montando Macondo, una aldea inocente, una utopía casi comunista, por decirlo así, que empiezan a tener una influencia bien o mala. En el exterior, como es con el Kiades, luego con la política, con la influencia. Entonces, creo que son temas muy universales, pero ejecutados de una forma muy caribeñes. Entonces, para mí es, sí, fue eso. Finalmente, ¿el reto más fuerte con esta realización? El reto más fuerte fue, para mí, tratar de darle, capturar el tono y el estilo del libro en una forma visual. Esa energía que tiene el libro, esa forma de hipnotizarte, de llevarte a veces a lo inexplicable. No te deja casi ni respirar, hay momentos divertidos que te hacen reír, hay momentos, obviamente, muy dramáticos, hay momentos apasionantes. O sea, es una montaña rusa de emociones y que para mí captura la cultura caribeña. Entonces, llevar eso a la pantalla fue el reto más grande. Muchas gracias. No, pues bueno. Muchas gracias. Recomiendo, entonces, estar muy pendientes con Netflix. Él es Alex García, el director Laura Mora y el elenco.